chicos buenos días bueno aquí estamos con otro vídeo más de hazlo tú mismo en mecánica donde te ayudamos a ahorrar dinero entonces en el día de hoy vamos a estar cambiándole el aquí tenemos la ciudad pero el stop y el intermitente es el mismo es el mismo bombillo con el mismo filamento pues está está dañado en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a retirar si lo podemos ver aquí vamos a retirar este tornillo de aquí y este de aquí donde vamos a utilizar un t un t30 es el que va a servir para esto vamos a utilizar este 30 aflojamos y simplemente vamos a retirar aquí un poco largo vamos a retirarlo los dos y aquí vamos a retirar este también y le vamos a dar especies de un golpecito para aquí al lado ahora les voy a vamos a dar especies de un golpe como un golpecito de aquí hacia allá hacia afuera unos golpecitos y y luego luego vamos a dar por aquí suavecitos mucho cuidado para que no se se palta una estos dientecitos que hay ahí ve este que hay ahí pues tiene uno aquí abajo le vamos a dar así suavecito ahora estoy un poco incómodo y aquí en el foco de arriba aquí en el foco de arriba vamos a quitar la esta seguridad la removemos hacia atrás y una vez que quitemos esa seguridad pues vamos a presionar aquí atrás eso es en caso de que quieran quitar el si el soque solo para hacer cualquier arreglo o que quieran cambiarlo en caso de que esté dañado si no pues simplemente ustedes lo dejan puesto no hay necesidad de moverlo y lo que hacemos es mire el lock y un lock le hacemos así hacia arriba mire ve aquí ha cogido bastante temperatura esto al parecer pero bueno vamos a cambiarlo perdón déjenme bajar aquí el teléfono perdón ok mire mire esto es lo dañado que está ya le dijimos al cliente ya le dijimos al cliente que debiera cambiar eso pero al parecer aquí pues es un falso contacto lo que tiene ok entonces simplemente vamos a cambiamos el bombillo y ponemos esto otra vez para atrás y ponemos los dos tornillos eso sería todo muchas gracias por ver el video no olviden suscribirse al canal para recibir todas las notificaciones cada vez que enviamos un video subimos un video nuevo y cualquier duda cualquier pregunta de otro video que quieran saber de cualquier modelo de carro diferente y nos dejan saber ok muchas gracias nos vemos en un próximo video